Lourdes Murguía, buenos días. Manuel, buenos días. ¿Qué pasa con esta María Josefina Gamboa Torales, que se le dictó formar prisión, finalmente funcionaria de un municipio allí en Veracruz? ¿Cómo está la situación? Ella, bueno, es su cargo, es directora del Instituto Nacional, bueno, del Instituto de las Mujeres en Boca del Río, Veracruz, y es además columnista del periódico Notiver. Hace poco más de una semana, el doce de julio, por la noche... Oye, ¿estas dos cosas eran juntas? Funcionaria y periodista. Sí, sí, ella escribe regularmente en esta columna, que de hecho, en este periódico ahora su espacio está en blanco. Ella no ha podido escribir. Hace poco más de una semana, ella salía en la noche, iba hacia un lugar manejando en su camioneta y atropelló a un joven de 30 años, el cual murió en el momento. Cuando pasó este accidente, ella comenta, ella cuenta que, contó más bien antes de ser detenida, que fue ella misma quien le habló a las autoridades para avisarles lo que había pasado, le habló al seguro de su automóvil, estuvo arreglando todo este tipo de asuntos, la llevaron a las oficinas de tránsito allá en Boca del Río, Veracruz, le hicieron una prueba para ver si ella traía alcohol en su sangre. Esta prueba salió negativa, estuvo alrededor de unas ocho o nueve horas en estas oficinas de tránsito, después fue trasladada a las oficinas del Ministerio Público, ahí en Boca del Río, Veracruz. En estas instalaciones intentaron hacerle nuevas pruebas, pero ahora de sangre y de orina, para checar que ella no tuviera alcohol en la sangre, a lo que ella se negó, porque, bueno, no se negó, ella dice que nunca se negó, más bien no estuvo de acuerdo, porque estas pruebas que se le realizarían a ella, las trasladarían a un lugar lejos de Boca del Río, a unos 100 kilómetros más o menos de distancia, y ella, sí, entonces ella, por no confiar en estos resultados, dijo que no hacían, pues no, estaba de acuerdo en estas investigaciones, se le acusaba de homicidio culposo agravado por esta situación, el término legal venció ayer, domingo, en donde, bueno, le dictaron formalmente autoformal prisión por este delito por homicidio culposo agravado hacia José Luis Buruela López. Y está en la línea el abogado Jorge Winkler Ortiz, que es abogado precisamente de la señora Gamboa Torales. Abogado, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días a ti y a todos los auditorios. Pues como, ahora sí que la situación legal de su defendida, digamos, está en orden, es una formal prisión que va en un proceso adecuado, ¿cómo lo ha visto usted, abogado? Bueno, pues ayer fue notificada la hipoteca de que era sujeta ya formalmente un proceso penal, un homicidio imprudencial, que están manejando como agravado, derivado de que el hacha que ya venía a estar de ebriedad, que conducía a continuidad. Digo, a mi forma de leer y de seguir el proceso desde el inicio, ha sido una cuestión totalmente manipulada y un total abuso, tanto de las instituciones de la Procuración de Justicia, como ahora de poder juzgar el Estado de Veracruz, con el único ánimo de tener a una mujer, no a una, a una mujer, de tener un privado de su propiedad, cuando de la circunstancia se desprende, que no había ninguna responsabilidad, por lo menos en este momento, para decir que viniese en estado de humildad, o que conduciera a continuidad. Abogado, buenos días. Le saluda Lourdes Murguía. El abogado Jorge Reyes Peralta, el abogado de la familia del joven fallecido, dice que sus dos principales pruebas para que se le haya dictado este auto de formal prisión a María José, es precisamente que ella sí iba alcoholizada e iba a exceso de velocidad. Bueno, es una cuestión de respuesta que ha comunicado aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz hay una política de los medios de comunicación que son afines al gobierno del Estado, que difunden las mentiras que quieren que se escuchen. Y si le permite, se voy a explicar su autoridad. Ella no viene en estado de veracruz. Ella cuando sucede con el accidente, ella se detiene, intenta auxiliar, no puede, llama a las autoridades competentes, y es remitida a la autoridad correspondiente, que en este caso es la dirección de tránsito. Ahí se le practican sus exámenes, se establece su situación física, con su disabilización, y en una prueba científica, que lleva a cabo un doctor certificado, que tiene trabajando ahí más de 12 años, establece que no tiene huellas de alcohol, se determina pasarla al fiscal para que le exige su libertad opcional, debido a que no es un delito grave. Así sucede, ahí en el fiscal, llegando ella, la revisa, le exige su caución para que pudiera abusar de su libertad, pero de repente algo cambió, alguna persona dio alguna instrucción, y empezaron a sucederse, que fueron muy complicadas. Una de ellas... Y la suspicacia, perdón abogado, la suspicacia es porque, pues es su funcionaria, o ha sido funcionaria de un gobierno panista. Sí, claro, eso se maravilló, pero yo la suspicacia la contigo desde otro lado, Manuel. Si realmente, Marijos y Gamboa hubieran ido con intoxicaciones típicas, o hubieran sido ebrias, como afirman, no se le hubiera puesto en discusiones típicas que hubiera tratado de mandar a un hospital o hacer alguna cuestión. No se hizo para que no se manifestara, porque ella no venía tomada. Ella no venía tomada. Pero bueno, el perito de la Procuraduría, que la examina ocho horas después del accidente, refiere que, como no leesla, él percibe que tiene aliento alcohólico. Y con el solo aliento alcohólico, sin llevar a cabo una prueba científica, le determina el estado de realidad, lo cual, científicamente, no es factible, según lo que va a llegar con nosotros. Y dos, para hacer la temeridad con la que supuestamente se conduce, refiere que, como en este tramo de una avenida muy grande, porque hace un nivel a suelo que el río, no hay un letrero que padece un límite, ella, a más de 40 kilómetros por hora, está conduciendo con temeridad. Abogado, ¿qué viene para Marijos? ¿Qué acciones ilegales usted va a emprender ahora, ya que se le ha dictado el auto de formal prisión y antes de que se le dicte sentencia a Marijosé? Bueno, el tema aquí es iniciar ya a través de los resultados del Poder Judicial de la Federación, buscar que se determine que es ilegal el tema que se tiene en su contra. Han cambiado los derechos humanos, los tipos de legalidad, y sobre todo la presunción de inocentes. No pueden decir que ella se presume culpable cuando la corte ha determinado que sobre cualquier otra cuestión se debe significar el presumir que alguien no se presentará yo creo en estos días se va a buscar que se haga una posible libertad de la constitución con la interpretación de lo que es los delitos culposos, estableciendo la limitación del agravante y buscar que también se apure el procedimiento de la constitución. Muy bien, abogado. Pues bueno, pendientes a ver si este proceso o esta queja conformidad puede proceder y pendientes legalmente a lo que pues siga en relación a su defendida. Gracias, abogado. Gracias, Manuel. Gracias, López. Un abrazo. Muy buenos días.